Bueno, ahora sí arrancamos a detalle toda la información y es que ya las Fuerzas Armadas de México respaldaron a Claudia Shema, presidenta electa durante el desfile militar en donde ella estuvo también ahí presente. El almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, destacó que las y los mexicanos se encuentran listos para tener como presidenta a la primera mujer. En tanto, la Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, y también por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, enfatizó que los soldados también están listos para seguir cumpliendo las instrucciones que dicte la futura comandante presidenta. En la fecha de fiesta nacional les manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo de México. Y es que todas las tareas que realizamos no sólo nos proporcionan la oportunidad de servirle al país, sino además fortalecen nuestro espíritu patrio. Tenemos la seguridad que este sentimiento se contagia en esta fecha en toda la República.